de la ciudad de la ciudad de preocupante la situación que está presentando el gobierno de Luis Abinader con un próximo año dos mil veintiuno todavía más incierto que el año dos mil veinte en que República Dominicana ha recibido los embates no solamente del coronavirus y sus efectos en la población sino los efectos económicos sociales hasta psicológicos mentales que ha tenido por un cambio radical y repentino de nuestra dinámica como nación como país sino también por los embates sufridos con toda la corrupción que se incrementó en medio de la campaña electoral que Danilo Medina utilizó en medio de la misma en la mayoría de recursos de todo el presupuesto que restaba por este dos mil veinte para poder intentar meter por los ojos al penco Gonzalo Castillo y sabiendo que no iba a ganar por lo menos para hacer mucho dinero comprando y buscando dádivas de los empresarios y utilizando la pandemia para lucrarse más todavía y a estas alturas del juego lo que propone el gobierno de Luisa Binaderes a nosotros mismos hacernos pagar lo que ya Danilo Medina y su camarilla de rufianes se robaron que el pueblo dominicano pague todo eso otra vez y que no haya hasta la fecha una sola persona ni siquiera se ha dicho que se está investigando un caso que posiblemente posiblemente se está investigando pero los dominicanos no vamos a aceptar imposición de impuestos para pagar el dinero que ya se robó el partido de la liberación dominicana del mismo modo que no vamos a aceptar que se sigan estos dinerales pagando por personas como supuestos asesores de la presidencia mientras los dominicanos comunes el pueblo sigue lamentablemente tragándose un cable esto no es lo que el pueblo va a aceptar y que lo vaya sabiendo desde ahora este gobierno que se ha declarado como enemigo de la prensa enemigo de la prensa solamente haciendo causa común con los mismos sectores que sirvieron a la mafia desde la prensa de danilo medina sánchez y